Los latinos comandamos este party Hasta abajo dale party 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 Once you go latino ya ni quien te pare Me gusta tu ritmo baby you're on fire Co tam chowasz pod tyśnienką, jaki kolor majtek masz Czy polecisz się ze mną na podjebne rampan Później wytrę się z karpetką, a na końcu swoją twarz Z tobą mogę w Gotti ciemno, tylko pokaz co tam masz Myślach się, rozbieram, rozbieram, rozbieram las Czałbym się tu teraz, tu teraz na ja wigracz Jestem jak Antonio Bandera, z ty mokro masz Los latinos comandamos este party Hasta abajo rapa-pa-pa-pa-pa-party Once you go latino ya ni quien te pare Me gusta tu ritmo baby you're on fire Purple pens, purple pens Come and take my purple pens Purple pens, purple pens Come and take my purple pens Quítame los purple pens Quítame los purple pens Quítame los purple pens Purple pens, purple pens ¿Qué te gusta? Prohibido Háblame fuerte al oído Solo convierte mi ánimo Y me pongo bien cranky Si no lo consigo Purple pens, purple pens Come and take my purple pens Purple pens, purple pens Come and take my purple pens Quítame los purple pens Quítame los purple pens Quítame los purple pens Purple pens, purple pens Si tú llevas escondidio en la falda en la estería Si te llevo a la luna y te doy un ram pam pam Yo te limpio la cajita, nunca se te va a olvidar Estás bien buena Estás bien buena, mamacita Cájate la poner a volar Si yo te tuviera, tuviera, tuviera caer En serio, te quito y te pongo la tanga Más yo, Antonio Banderas Tu loca y tu moja Te quito la tanga y te quito esos perpulpes Yeah ¡Gracias!